Mi nombre es Bea Lema y soy una de las artistas que forma parte de Ilustradas, la exposición que podéis ver actualmente en el Instituto Cervantes de Nueva York. Son tres platos de cerámica que forman parte de una colección que hice entre 2015 y 2016. Son unas piezas que le tengo mucho cariño porque fueron uno de los primeros proyectos que hice en torno al dibujo y la ilustración. Hasta el momento yo había trabajado como diseñadora industrial en la empresa Sargadelos, que es una empresa de cerámica muy emblemática aquí en Galicia, y había redescubierto el tema del dibujo a través de las ferias de audición de fanzines o de objetos. Bueno, me gustó mucho que veía que había mucha libertad en ese ámbito y pensé en hacer este proyecto personal mezclando la cerámica, que era un mundo que ya conocía, con la ilustración. Tengo aquí un par de piezas y bueno, pues lo que empecé a trabajar en una serie de ilustraciones donde se veía una serie de humanos animalizados hechos con aguadas y los platos los recuperé de bazares o de fábricas ya desaparecidas y me gustaba esa idea de darles como una segunda vida a través de la ilustración. Estas ilustraciones se aplicaron con calcas cerámicas. Por otro lado, creo que es una herramienta muy potente de comunicación, ya que puede expresar ideas complejas que pueden ser leídas en un único golpe de vista, con lo cual eso es muy potente. Y por otro lado, os quería hablar de mi primera novela gráfica que se llama Corpo de Cristo y es un libro que trata la enfermedad mental desde el punto de vista de una niña. Es una autoficción que, bueno, este libro se publicó en el 2018 y para mí supuso, pues, digamos, poder expresar un montón de, bueno, pues ideas de mi propia vivencia, pues bucear un poco en los recuerdos y hablar de un tema que sigue siendo a día de hoy, pues, un tabú en la sociedad, ¿no? Por lo cual, pues, creo que para la, pues, por supuesto, la ilustración es una herramienta muy potente tanto para la expresión personal como para la reivindicación de ideas. Os enseño un poco a las páginas interiores. Como veis que es un trabajo hecho a línea sobre fondo blanco. Es un trabajo que hice de manera digital. Actualmente estoy trabajando en la ampliación de este libro. Además, también he cambiado las técnicas. Os enseño ahora varias páginas. Ahora estoy trabajando en color, de manera manual, utilizando rotuladores. Esta es otra página. ¿Vale? Y, bueno, es algo que me gusta mucho, como en cada proyecto que empiezo, pues, cambiar de técnicas. Me gusta como aprender durante, mientras estoy trabajando, pues, eso me resulta muy estimulante. También estoy descubriendo ahora el arte textil. Esta es una piecita que está ahora en proceso. Y, bueno, pues, estoy como muy fascinada con el mundo del bordado, del patchwork, de las arpilleras. Me parece un medio fantástico para trasladar mis ilustraciones al textil, ¿no? Como ya había hecho también con la cerámica, pues, buscar otros materiales me resulta muy enriquecedor y me fascina. De hecho, como ahora estoy indagando mucho sobre el tema textil, muchos de mis referentes, pues, vienen del arte naif, del ingenuismo, del arte popular, de la artesanía. Digamos que todas estas obras que se producen al margen del mundo profesional del arte, pues, guardan como mucha, una esencia muy fuerte, mucha autenticidad. Son como muy auténticas, muy de verdad, ¿no? Y eso se nota cuando se ven y a mí me fascina. Bueno, y esto es un poco lo que os quería contar. Por último, por supuesto, animaros a visitar la exposición. Yo estoy encantada de estar rodeada de un montón de ilustradas a las que admiro. Y así que no os la podéis perder. Venga, muchas gracias. Chao.